y del Espíritu Santo. Amén. Versículos 4 y 5 de Juan capítulo 10 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de Dios. Porque las ovejas de Jesús no conocen la voz de Dios. Lo voy a repetir. Porque las ovejas de Jesús no conocen la voz de Dios. Extraño. Extraño. Padre, gracias por tu palabra. No te pido que me quite, porque somos instrumentos tuyos, Señor. Esclavos de esta verdad. Siervos tuyos, Padre. Te pido, mi Dios, que tú me ayudes a atrasar esta palabra, Señor. Que esta palabra la metamos en nuestro corazón y en nuestra mente, Dios mío. que la hagamos nuestra, que la hagamos nuestra parte de nuestra vida, Jehová. Padre mío, ayúdanos a memorizarla, a recordarla cada vez que sea Señor oportuno para predicarla. te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Haciendo un preámbulo antes de entrar a ese mensaje por el hecho de que el mundo, que el mundo, el mundo, y lamentablemente mucho pueblo cristiano, celebra una festividad que también le pusieron nacimiento de Cristo. también. También. Porque realmente el origen de la festividad durante toda esta semana, hasta el 25, es el 10 Natalis Solis Invictis. Estoy hablando en latín. Estoy hablando en latín. Aunque cogí latín, pero no lo hablo fluido. Tengo una referencia por lo que estudié. 10 de día. Natalis de nacimiento. Solis de sol Invictis de invencible o inconquitable. Pura adoración al sol. Entonces, como todavía los cristianos de aquella época no conocían muy bien la voz de Dios y dieron oído a la voz de los extraños, en el siglo XXI se añadió la deidad de las veidades al nacimiento de un montón de ídolos que el hombre se inventó. Qué tristeza, ¿verdad? Uno escucha cada cosa de cristianos tratando de defender que también se unieron a la celebración y nosotros también lo celebramos porque pues pero gloria a Dios porque conoceréis la verdad y la verdad os ha dado el infierno. Tiempo para regalar a nuestros hijos hay bendito todos los días. Todos los días después se van a la tienda y compran el regalo, ¿sí o no? Todos los días. Mira, mañana, mañana es domingo, Michael y toda esta familia que tiene hijos pequeños pueden irse a la tienda, aleluya, a comprarle regalos, no hay problema, regalar no hay problema, el problema es que usted se debe dar un día como hoy que añadieron a Jesús, ay bendito vente, ya está apareciendo ahora, vamos a añadirlo al coco, no señor, y creo que estoy pensando celebrar a Jesús en el día que es el que todo apunta a que fue en la semana de la fiesta de otra vez, ¿no? Todo apunta que es por ahí hermano. No se asusten, no lo voy a, pero quiero hacer este preámbulo por la ocasión, porque hoy es un día que la gente se vea y tiene que ver en parte con lo que voy a predicarle, porque es que las ovejas de Jesús oyen a Jesús y le obedecen, lo siguen, todo lo que Jesús dijo en sus evangelios, lo leen y dicen, ay papá, espérate, hay que acalíñarse, Jesús habló y hay que obedecerle, porque fue Jesús el que habló mi salvador tu salvador. Entonces, hay una pita para saber que fue más o menos en la ciudad de los tabernáculos, tiene que haber sido, lo que pasa es que como no se ha registrado el tiempo exacto como lo es en la magua que se sabe a ciencia cierta evidencia científica tenemos que es la evidencia escritural que el 14 de Isaac arrestaron a Jesús, eso no hay que lo decir, eso se sabe, pero como no podemos afirmar Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos porque todavía no se ha encontrado algún escrito, ojalá se encuentre, porque sabe que hay escritos que están guardados en Jerusalén, hay parte de lo que escribió Pedro, creo que Mateo que no se añadió aquí y fue palabra que escribió Mateo y está en la universidad de Jerusalén, hay un montón de escritos que nosotros no conocemos, nosotros no los conocemos pero están allí, existen y están allí y acuérdense que los judíos no aceptaron a Jesús o Mesías, pero Zacarías dice la Biblia que está ejerciendo en la semana que le tocaba, cuando era la octava semana del calendario religioso un día, ya yo lo he repetido pero quizás hay gente que no estuvo cuando yo lo dije, esa octava semana marzo abril abril y mayo en mayo acuérdense que no corremos como el calendario religioso no corremos como el judío entre marzo y abril es el 14 de Nisan de ellos y es el primer mes para ellos porque Dios dijo este será tu primer mes de ahora y en adelante vamos a Dios de Egipto dijo este será tu primer mes de marzo y abril este será tu primer mes así que entre mayo a finales de mayo junio queda Elizabeth embarazada de Juanel Bautita y hay otra pista que dice aquí que el ángel de abril visitó a María en el sexto mes de embarazo de Elizabeth eso es una señal también con tu tente el ángel Gabriel el mismo que había visitado a Zacarías y le dijo tu esposa la anciana la estela y la que no que ha dado hijo esa anciana va a tener a Juanel Bautita es que Dios va a hacer lo que le da la gana porque él es soberano él hace lo que quiere hacer y nadie le pregunta ¿qué haces? en este sitio una anciana tú tienes a Juanel Bautita y después decidió que seis meses de embarazo de Elizabeth fue donde María que era una muchachita quizás de 15 años y le dijo el Espíritu Santo hará sombras sobre ti y ese santo ser que nacerá en ti se lo ha llamado hijo del altísimo y ella se sorprendió así que ya Juanel Bautita estaba en la barriga de Elizabeth cuando el Espíritu hizo sombra sobre María así que ya habían pasado julio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Juanel Bautita sexto mes de gestación en diciembre y a Jesús le faltaba y perdón y el ángel fue en ese momento a visitar a María así que María empieza su su primer mes de gestación adelantándose Juanel Bautista seis meses así que Juanel Bautista nace si seis meses este día en diciembre enero febrero marzo abril más o menos marzo entre marzo y abril así que cuando para Elizabeth a María le faltaban ¿cuántos? seis siete ocho nueve diez son diez diez meses de gestación desde el primer desde el principio son diez meses no son nueve son diez meses de gestación así que cuando padre Elizabeth a María le faltaban cinco meses abril mayo junio julio agosto septiembre en nuestro calendario entre septiembre y octubre más o menos nació entre septiembre octubre y muchos ponen la fecha para la semana de los tabernáculos que siempre recuerden que pasa como semana santa que no siempre cae a veces cae a finales de marzo y a veces cae a principios de abril así que para esa fecha fue que Jesucristo tuvo que haber nacido porque hay señales en la Biblia que apuntan a eso aparte de que Dios las fiestas que Dios instauró a su pueblo que son fiestas santas fiestas sagradas por hechos que Dios hizo con el pueblo de Israel apuntan a hechos saldíficos de Dios para toda la humanidad Paco apuntó aquí a la iglesia sacada del pecado Israel sacada del Egipto la iglesia sacada del pecado si o no la fiesta de los panes sin nevadura y la Pascua apuntaron aquí al arresto de Jesús al enjuiciamiento el juicio la crucifixión muerte y resurrección de Jesús en esa fiesta fue que murió así que no cabría duda hermano de que Dios decidiera que su hijo naciera en la fiesta de los travesnáculos ¿por qué? porque la escritura dice en Apocalipsis que no hay templo en la gran ciudad de Dios porque Dios alige el Padre porque Dios es el templo y el Cordero y que es un tabernáculo que era tabernáculo para los judíos o sea los de Egipto sus casas mientras estaban en Egipto vivían en tiendas en tiendas una suca un suco suco eran tiendas tiendas porque Dios mismo eran tiendas literales pero Dios mismo cubriéndolo a ello así que nació para ese tiempo nuestra cubierta nuestra tienda nuestro templo porque él es el templo aleluya oh santo poderoso que importancia amados conocer la voz de Dios hay uno de los dones que debemos pedir al Señor y decirle a Dios Señor que yo mantenga ese don y es el don de discernimiento de espíritus yo creo que esto el cristiano necesita esta herramienta discernir los espíritus ¿por qué? porque hay espíritus que no son de Dios y muchas veces se quieren mover dentro de la iglesia y se mueven en el mundo entero se mueven en tu trabajo se mueven en el supermercado se mueven donde quieras que tú estás se mueven en tu casa hay espíritus que no son de Dios que no viene de Dios aleluya así que hay que conocer la voz de Dios ¿por qué hay que conocerla? porque Dios habla Dios habla siempre ha hablado el escritor de los hebreos escribió Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos dos tres días nos ha hablado por el hijo los otros días cometí un error en uno de los likes y tengo que corregir ese error porque dije pensando verdad en lo que piensa la mayoría en la mayoría de que Dios habló por espacios de mil años mil años pero ciertamente no Dios habló desde que creó Adán y a Eva usted sabe todo lo que le habló a él ¿verdad que sí? siempre ha hablado ¿no? siempre Dios nunca se ha quedado callado Dios siempre habla les dijo cómo tenían que vivir les dijo qué es lo que tenían que hacer ¿verdad que sí? Dios habló habla sigue hablando claro que sigue hablando si Judas menciona a Enoch y dijo bien profetizó de ellos Enoch séptimo después de Amán Dios siempre habla aleluya no todo lo que Dios ha hablado a su creación la tenemos todo lo que Dios ha hablado a la gente porque Dios es un Dios personal ¿sí o no? lo sabemos yo un Dios individual y Dios le habla a la gente en todos los tiempos Dios escoge gente escoge familia y trata con ellos lo podemos ver porque así se encuentra en la escritura como Dios trató con familia con hombres con naciones enteras Dios siempre habla en una ocasión Elihu uno de los amigos de Job que debió haber no debió haberlo visitado ¿verdad? en su aflicción porque Dios estaba curioso con los amigos de Job por lo que le dijeron a Job en una ocasión Elihu le dice Job en una o dos maneras habla Dios pero el hombre lo entiende por sueño en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del valor la soberbia detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada y yo doy fe que Dios habla por medio de los sueños yo doy fe y aun cuando yo estoy media torcida Dios me habla por los sueños no sé si usted ha tenido la experiencia Dios me habla por el sueño me habla el sueño hermano porque Dios todavía habla hay mucha gente que dice ya Dios lo que tú usted tiene que decir lo habló y ya no habla que es eso hermano eso no es bíblico Dios siempre va a hablarte a tu vida a tu corazón cuando tú estás orando tú sientes que Dios te habla que Dios te dirige aleluya y aun cuando vas a hacer algo tú sientes la voz de Dios hablándote no vayas por ahí no te metas por ahí no hagas eso no te dejas hacer esto que estás pensando Dios te habla aleluya Dios te habla de muchas formas pero cada revelación que nosotros podamos tener de parte de Dios tenemos que corroborarla con el libro San Francisco con la Biblia aleluya para ver si concuerda lo que yo estoy decidiendo así venga un ángel y me lo diga porque acuérdese que el diablo se viste de ángel de luz y lo hace para engañarte él no va a venir bien feo que yo no se guisa no 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 él viene como ángel de luz para engañar por eso tenemos que todos pasarlo por el sedazo de la palabra porque el apóstol Pedro dijo claramente en segunda de Pedro 1 19 al 21 tenemos también la palabra profética más segura a la cual a las seis vienen estar atentos como a una entorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada ¿y por qué cada cual tiene una interpretación? yo tengo una interpretación ¿tú tienes una interpretación? ¿qué pasa? ah porque no estamos usando lo que habló Michael ahorita el método correcto para usted interpretar un libro este libro no se contradice en nada no son que son los que están como que tratando de aplastar lo que dice este libro pero este libro no se contradice en nada cuando vamos a la historia la historia lo corrobora la arqueología tiene la evidencia evidencia este libro aleluya por eso es que tenemos que hermanos estar atentos a este libro gloria al Señor porque la interpretación no es privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios habrán sido inspirados por el Espíritu Santo fue Dios quien inspiró y no para que tú la interpretes como tú quieras no, no, no Dios la habló con un propósito determinado para un fin determinar y tenemos y tenemos que decirle al Espíritu Santo que es el autor que Dios ayúdame a conocer tu voz tu palabra aleluya lo que tú me quieres enseñar ayúdame a conocer fíjense fíjense que hubo un jovencito que escuchó la voz de Dios y de primera instancia no la reconoció ¿se acuerdan del joven Samuel? desde que fue respetado Ana lo llevó al templo y allí lo dejó y desde que era chiquito él estaba viendo lo que el sacerdote hacía creció con los hijos del sacerdote que fueron unos sinvergüenzas como crecieron y él estaba allí pero ¿sabes una cosa? Dios todavía no había tratado con él él no conocía la voz de Dios todavía hay veces que necesitamos que alguien nos instruya ¿si o no? que alguien nos ayude que alguien con más capacidad o con más experiencia nos ayude a conocer la voz de Dios porque eso fue lo que le pasó a este muchacho y Dios lo llamó y él pensó que lo estaba llamando ¿quién? el sacerdote el I y mira como dice la escritura y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada es como cuando nosotros parimos aquí en la iglesia que traemos a los muchachos y que bueno que puedan estar allá aunque no entiendan que bueno que están ahí aunque todavía aleluya Dios no haya tratado con ellos de tú a tú que no están ahí Dios va a tratar con ellos en el momento aleluya diseñado por Dios así pasó con él desde chiquitito allí y Dios todavía no había hablado él no conocía nada está viendo no la conocía él dijo el I ¿cómo está llamando el I y Dios llamándolo por su nombre Samuel me imagino el Samuel que hubo que hubo sido poderoso hermano Samuel y él no conocía la voz de Dios y le pasó por tres veces tres veces no tenía ni idea de que quien lo estaba llamando era Dios aleluya pero el I que tenía más experiencia que él aleluya que había estado en el sacerdocio por años aleluya pues entonces le dice espérate si te vuelve a llamar ese es Dios que te está llamando muchacho quien te está llamando es Dios que bueno cuando le podemos decir a los hijos de nosotros cuando comienzan a tener experiencias con Dios quien te está llamando es Dios aleluya ahorita le dije a mi esposo que te dedique a la ley porque nosotros estamos orando por mi hija que uno diría eso es imposible que Dios se viera con esta muchacha esta muchacha es tremenda aleluya es como ella firme en sus cosas y ella cuando ella cree algo en eso salió la madre no hay quien me quede de aquí pero que bueno que cree en la palabra del Señor y Dios está tratando con ella ella se ha convertido de su equipo una práctica buena no explica y Dios le está cambiando la mente porque cosas que yo le hacía le decía verdad amonestándola yo la amonesto yo no he dejado de amonestarla puede tener 40 años y yo la voy a seguir amonestando pues mi hija y cosas que yo la amonestaba que ella me decía eso no es así como tú dices eso no es así eso no es así eso no es así que tú te creas que es eso no es así ahora la respuesta es distinta entonces ayer yo estaba pintando yo estaba pintando aproveché la mañana para pintar y yo de momento ella está escuchando toma la información de las fiestas paganas que se están celebrando en esta semana y todo eso y ella escuchándolo escuchándolo y estaba en la próxima y yo de momento entro a la puerta y ella estaba haciendo como si estuviera predicando hermano ya no estoy de acuerdo y yo dije esta va a ser una predicadora llena del poder de Dios estaba a predicar la palabra estaba a cantar ah y antes que ponía música mundial y que yo también la referente en el nombre de eso saca eso aquí no se oye eso aquí no se escucha eso para afuera que va a decir para afuera que va le dice hay que recoger tu guato recogen ya ustedes saben la verdad aquí está que digo recogen recogen puso música cristiana y empezó a cantar de él a veces también recoger ¿verdad? lo que quiero resaltar de esto es que dijo vamos a poner música cristiana para cantar aquí para recoger y cantaba al Señor estaba cantando al Señor y cantaba con una voz hermosa al Señor yo recuerdo cuando ahí nació que Sandilí tenía cinco años mire hermano y cuando sacan el carrito con la bebé recién nacida y la llevan a mi mamá a los que estaban ahí no sé si papi estaba también a gente le llevan el carrito con él Sandy con cinco años dijo ella va a cantar como mi mamá se lo dijo a la enfermera Sandy con cinco años cuando el enemigo sabe se sospecha tiene una idea porque acuérdense que el enemigo vivió en la eternidad de Dios y sabe como Dios ¿verdad? ¿sabe? lo conoce y de hecho era uno de los más cerca que estaba de Dios entre las piedras del fuego estaba él era un adorador como que se sospecha y cuando saben que hay algo grande Dios acerco a una persona que se da la bendición aleluya que saca la espada aleluya para lanzar palabras poderosas que van a transformar que van a cambiar le tiran con todo lo que tiene gloria a Dios vale ¿sabe que a mi hija el diálogo me la quería matar? ¿ustedes no saben? me la quería matar aquí son testigos aún en los puertos se metían para contarse en el baño sepultaba la guerra hermano usted no tiene idea quizás uno quizás de la guerra que había en mi casa con esta niña increíble bueno un día le dio un infarto a mi esposo cayó en la cocina y todo hermano así agarrando ese pecho porque por poco le dio un infarto cambiado hasta Dios hubo un hijo que llaman a la policía y todo pero la oración tiene poder no deje de llorar por su sitio no deje de llorar por tu hijo porque para Dios no hay nada imposible te estoy hablando de una muchacha aleluya que cogía todo el día me lo ronde miraba todo miraba la silla miraba una cosa aleluya pero como el poder de Dios no tiene el límite aleluya cuando esta palabra ancha el corazón aleluya destruye todo lo que no es de Dios que Dios comenzó el proceso con ella Dios comenzó así a llamarla y ella como Samuel pero quien me llama quien me está llamando ahora ella sabe que Dios la está llamando porque hay unos padres que le instruyen a ella y le dicen lo está tratando contigo hazle caso a la voz de Dios hazle caso a la voz de Dios cuando te llama aleluya porque Dios tiene grandes cosas pero hay que obedecer a la voz aleluya ahora algo que yo le decía mira así no puedo decir y antes ah eso no es así ahora me dice pues cómprame cómprame ropa antes no era así aleluya así es que eso quien lo está haciendo el Espíritu de Dios que oye la oración que se mueve el favor de sus hijos que se mueve la misericordia aleluya Samuel es un ejemplo de que hay personas recién convertidas o que quizás están por tiempo en la iglesia y que necesitan a alguien que le ayude a reconocer la voz de Dios y eso se hace conociendo la escritura aleluya usted conoce la escritura usted sabrá cuál es la voz de Dios aleluya porque la voz de Dios está en la escritura si no no cuánto lo sabe la voz de Dios aleluya está en la escritura y si usted conoce la escritura la escudilla aleluya cuando usted oiga algo usted va a saber si es voz de Dios o es voz de hombre aleluya si es la escritura la palabra profética más segura que tus manos puedan tener en la escritura su nombre ahora bien la palabra también nos deja ver un caso donde un profeta hizo caso omiso a la voz de Dios y se trata de Badaan y hablando a él Dios le dijo en la segunda visita que le hicieron estos hombres que mandaron a unos que eran más prominentes con más regalos con más ¿verdad? este con más premios para este hombre porque lo que quería aquel rey aleluya era maldecir al pueblo de Israel pues llegaron por segunda vez y Badaan esto es una señal también haciendo un paréntesis de que Dios ha hablado a tomar las naciones Badaan no era parte de Israel ¿por qué? porque cuando Dios le dice no lo hagas porque ese pueblo él le dio a Dios hay un pueblo por ahí que está pasando él no conocía ni de ese pueblo sin embargo Dios según lo que podemos leer y entender trataba con este hombre era un profeta hay cosas que no sabemos que pasaban en las demandaciones recuerden que las demás naciones salieron de los hijos de Noé lo que pasa es que se olvidaron del Dios de Noé y de los hijos de Noé pero la descendencia de ellos y si usted analiza cuando usted lee esta historia Badaan era un profeta de Dios pero que se vendió se vendió no le hizo caso al amor de Dios él conocía al amor de Dios esto es otro ejemplo de algo diferente que puede bajar conozco al amor de Dios sé que Dios me está hablando pero no me importa yo sé que eso es así pero no me importa hay gente que también es así yo sé que es Dios pero tenga cuidado honra la voz de Dios balando honra la voz de Dios acá el grado que la segunda vez que viene él le dijo yo les he dicho que no puedo ir Dios no me lo permite aún y dijo varias cosas no puedo no puedo pero sabes que dijo que vencen aquí a ver que Dios me añade a lo que me ha dicho qué problema él tiene que decirle el Señor dijo que no y ya váyanse de mi casa como que quédense a ver que Dios añade a lo que ya me ha dicho el Señor que dijo vinieron contra él pues está bien vas a ir pero vas a decir lo que yo te voy te he dicho que vas a decir vas a decirle lo que yo te digo y obviamente lo digo después porque lo que dijo fue bendición para el que pasó porque él no lo pudo más decir pero qué pasó cuando arrancaba para la mañana que él se fue con ellos el Señor se enojó se enojó el Señor y se le apareció un ángel con una espada desembainada aleluya de alguna manera Dios en el camino le estaba hablando y la mamá no entendía porque cuando nosotros comenzamos hacer caso omiso a la voz de Dios comenzamos a perder conexión con Dios y la mamá tal parece que estaba perdiendo conexión con Dios porque fíjese que él no pudo detectar que había un ángel del cielo parado en su camino con una espada de seis maina y quien lo pudo ver fue quien el burro la muda de carga que él tenía por un montón de tiempo y la muda comenzó a retrasar y el que pasa de la banca ya había perdido conexión no le hagas no hagas caso omiso de la voz de Dios porque poco a poco vamos a comenzar a perder comunión con Dios aleluya hazle caso la voz de Dios para que no pierdas esa relación aleluya esa intimidad con Dios de que cuando él se te aparezca lo puedas ver a su nombre para cuando él te abre lo puedas escuchar y reconocer que Dios te está hablando y que hay que accionar santo y el burro para acá y el arranca y que vamos para allá hasta que no pudo más el pobre burro ahí recibiendo a su nombre pero aleluya Dios le abrió la boca al burro el burro cogió y abrió en voz de onda y resfrenó la locura del profeta la voz de Dios aleluya mirad lo que Pedro escribió sobre Malaam segunda de Pedro 2.15.16 han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Malaam hijo de León el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta es importante conocer uno es oídor de la palabra y no hacedor de ella este semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida como era pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oídor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace y cuando Jesucristo predicando en aquella montaña que muchos le dicen el sermón del monte pero como yo les he dicho en otras ocasiones esto fue una escuela hermano que sepa yo cuando pasó esto fue una escuela un curso cuyo profesor era Jesús y como terminó Jesucristo después de haber hablado después de haber dado su voz terminó pero cualquiera Mateo 7.26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena vino viento ha tenido lluvia llegó el río y la ruida de esa persona fue grande pero que pasa con el que oye y hace porque no es nada más hoy es importante saber cuál es el lado de Dios para que los extraños no nos engañen y al mismo le voy a cerrar el mensaje le voy a decir porque es importante que usted conozca que es Dios quien le está hablando o es un extraño que le está hablando y para eso hay que conocer el libro si tú oyes y haces mira como Jesús te comparó como un hombre prudente ustedes son prudentes son gente humilde que han oído que han visto esta palabra y la están poniendo por práctica son prudentes un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos sopló viento vino lluvia y la casa permaneció porque cuando usted oye la voz de Dios y no tan solo la escucha la conoce sino que la hace usted es bienaventurado y usted y cuando él dijo es como un hombre que edifica sobre la roca ¿sabes qué? es que esto es literal en la vida espiritual el que hace la palabra está edificando sobre el Cristo que es la roca una roca que no hay quien la mueva solida perfecta es la voz de Dios y hay que hacerle caso al Señor de Jesucristo ¿y por qué es tan importante conocer la voz de Dios? Pedro escribió unas palabras que nos deben alertar 2 de Pedro capítulo 2 pero hubo también falsos falsos pro profetas entre el pueblo no afuera no afuera es entre el pueblo entre el pueblo cristiano es que hubo y también los hay como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente heresías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfem y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se calda y su perdición no se duerme hubo falsos profetas y él dice como también habrá falsos maestros maestros entre ustedes que van a negar a Cristo usted sabe cómo se llega a Cristo lo que hay escrito de él en los evangelios usted lo ignora estando aquí en los evangelios usted porque decirle que soy de Cristo es leer lo que Cristo dijo y hacerle caso a lo que Cristo dijo si o no porque entonces no podemos decir que soy de Cristo y que Cristo es mi Señor y que Cristo lo que tú digas yo hago y que Cristo es el que maneja mi vida y que Cristo es un Cristo Cristo está claro esta palabra está clara aquí y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina negar a Cristo es negar que lo que está escrito en los evangelios no tiene que ver con nosotros hay que tener cuidado por eso es que tenemos que conocer la voz de Dios y esa está aquí esta está aquí yo hablaba con Kike ayer aleluya que hay muchos profetas hay muchos profetas hermano muchos profetas por ahí pero tenemos nosotros que pedir discernimiento de espíritus a ver si lo que te está hablando es Dios o es un adivino porque Pablo tuvo la experiencia de que le estaba hablando una adivina que continuamente les puede estar diciendo no son hijos de Dios y Pablo entendiendo que espíritu es el que le está hablando conozca la voz de Dios conozca conozca papá da mi oído para saber quien habla quien me está hablando si eres tú o es un falso profeta Pablo mire hermano dio una virazo yo me imagino la cara de Pablo porque ya lo tenía cansado y Pablo hizo y reprendió el espíritu de adivinación que había aquella mujer y el espíritu de adivinación salió del cuerpo de ella y después ay bendito vamos a ser un problema porque esa era la fuente de ganancia de los hombres que la manejaban pero Pablo conocía la voz de Dios ese que me está hablando no es Dios es un espíritu de esa manera de los demonios es un demonio que me está hablando porque no podemos perder de vista hermanos que los demonios también operan en el mundo de la magia en el mundo de la adivinación en el mundo del espiritismo en el mundo del sanamiento y hay que entender que no es de Dios y por eso es la importancia de conocer la voz de Dios Pablo dijo primero en esta adolescencia 5.21 examinarlo todo retener lo bueno escúchale por el mundo pero que su oído ya esté afinado conociendo la voz de Dios porque si no está afinado le va a creer un demonio gloria a Dios que Dios guardó a Jique en esa hambre que él tenía que conocer a Dios se le presentaron personas que no tenían la verdad y que lo vivan y engañan pero Dios lo protegió lo guardó tenemos que esmerarnos en conocer la voz de Dios eso no es imposible comience a meterse más en este libro y usted va a conocer la voz de Dios primera de Corintios 14.29 igualmente si hay profetas que hablen dos o tres y que los otros examinen lo que se haya dicho ¿por qué? porque no todo lo que se habla es la voz de Dios ya sea por desconocimiento o ya sea porque sea un falso apóstol un falso ministro un falso maestro un falso profeta hay que examinarlo todo y para usted examinar un examen los maestros van a poder corregir un examen necesitan conocer el material del examen si usted no conoce el material del examen no se puede sentar a corregir un examen así que Dios está llamando a la iglesia que crezca que sea madura que lo conozca a Él conocer a Dios es meterse en este libro conocer a Dios no es aleluya leer el periódico o leer aquel mensaje o ver aquel mensaje o escuchar aquel mensaje de motivación conocer a Dios es meterse en el libro en el libro sagrado aleluya santo Dios mira como dijo mami ya sigue el mensaje Gálatas 18 perdón Gálatas 1 8 mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema o sea sea maldito versículo 9 como antes hemos dicho mire como es lo que nos recalcó como antes os hemos hemos dicho también ahora nos repito era algo que Pablo parece que repetía repetía hay cosas que hay que repetir hermano porque se nos olvida como antes hemos dicho también ahora los repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido es lo que Cristo predicó ségan a ti siempre con esta con este se le podría llamar anécdota de mi hijo Santiago para que usted vea que el que conoce la voz de su señor atiende la voz de su señor tenemos que madurar en eso todo yo quiero conocerlo más yo quiero conocerlo más cada día más si no yo quiero conocerte más ayúdame quiero entender y aunque ahí sé que no entendemos todas las cosas pero quiero aquello que no puede entender porque hermanos hay cosas difíciles de entender como lo son palabras escarológicas ¿entienden? pero lo que consiente la salvación no es fácil hasta un niño de 5 años lo puede entender lo que es de la salvación por eso fue que Pedro dijo hay cosas difíciles porque habla que ha escrito cosas difíciles de entender por eso es que hay personas que lo duerce eso está escrito aquí pero nosotros debemos aspirar aspirar a conocer más a Dios y madurar ¿entienden? que si todavía no conocemos el amor de Dios que entonces alguien nos ayude alguien que tenga más experiencia más capacidad nos ayude a conocer el amor de Dios como pasó con el caso de Samuel Dios todavía no había tratado con él y él fue unido de su madre ¿sí o no? oígame eso fue una contestación una 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 contestación a una petición de una madre que le dijo a Dios mío mira y tú me vas mi hijo yo te ofrezo que será Nazareo y te lo voy a dar o sea que era un hombre que ya Dios ya Dios tenía tratado con él en el vientre de la madre y ya había una promesa de aquella madre o sea pero Dios le vino a hablar ¿cuándo? después y él necesitó de que de él que le dijera mira a ti quien te está hablando es Dios cuando te vuelva a hablar cuando te vuelva a llamar dile habla Señor dice habla Yahweh que tu siervo escucha que tenemos que aspirar a tener ese oído aleluya que reconozca la voz de nuestro Señor gloria gloria sabía cuando llega a Cuba sabe que el tío es una manada de algo mira Miguel yo no sé si lo estoy diciendo bien que ahorita puse una mamaracha a relichar aleluya mira todavía sigue relichando la mamaracha mil hermanos queridos cuando sabía y mi hijo llegan sus campos están ahí en el campo él se para se va de agua con su estilo no sé cómo es que hace un pito ahí hacer algo ahí se veía salen los gatos de todo y se presentan ante su amo allí está vamos así tiene que ser el cristiano que cuando oiga la voz de Dios habla como los gatos de esa que en mi aquí habla Yahweh sé que eres tú mis oídos no escucharán la voz de los extraños sólo la escucha sepa ahí el cubu un extraño a mitad los gatos no van a llegar pero se pasa el cubu de los gatos los gatos van a llegar así debe pasar cuando Dios habla que podamos reconocer su voz y no tan sólo reconocer su voz hacer el caso a su voz decir como dijo Samuel habla Yahweh que tu siervo escucha padre predicar tu palabra en el estado de la sed permite Señor que podamos apesolarle en nuestro corazón en nuestra mente que no se nos olvide que es importante escuchar tu voz conocerla conocer tu voz porque hay extraños a los cuales no debemos escuchar no podemos escuchar a los extraños tenemos aleluya que rechazar toda voz de extraño que no vienen con la palabra tuya padre de Dios ayúdanos Señor a obedecer tu voz andar por tu camino Señor oh mi Dios te lo pide en el nombre de Jesús amén amén si hay alguien amado que necesita no 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 no